¡Suscríbete al canal! 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 Y siéntame que me amarás Secarás mi transpiración Y verás que seguiré dando Vuelta sangre de amor de la gente Desvivando piesos y abrazos Yo sabré que querrán de vivir Sufriré a la puerta del teatro Tu brazo al primer taxi Tu marquino piso que es mi casa Para llegar y descubrir Y comenzar un show De besos ardientes y excesos Mucho amor de poder Los fríos de sol sonar de mi amor Despertarás un camino ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! Descubrirás en este momento Que existe algo que vibra en tu alma Y sentirás lo mismo que siento Cierra los ojos y no pienses nada Voy a tocar con tu esta noche Voy a tocar con nada Sé que comprendes que es que el paseo Cierra los ojos y no pienses en este momento Cierra los ojos y no pienses en este momento Te quiero dar mi canción Y que recuerdes que mucha gente está pensando Igual que vos en todo lo que hay que cambiar Seguiré Buscaré Quiero caer Quiero ser un afligido más Sin alcanzar El camino que senté Será una canción Cerca o cerca De tu corazón Nunca te olvidarás Que lo que buscas Es tu libertad Cierra los ojos y no pienses en este momento Cierra los ojos y no pienses en este momento Cierra los ojos y no pienses en este momento Y que esto es muy importante Es tu libertad En este momento Como el viento De poder Pues estaré Aquí o allí Donde suena La canción Que te haga sonreír Suena esta canción Acerca, muy cerca De tu corazón Nunca te olvidarás Que lo que buscas Es tu libertad Eee 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 Sentado y muy tranquilo Hace mi copa Sabía que después Me iba a tocar Disfrutaba con Con su juego Bien lucida No lo hacen tan mal Oh La mente De las vueltas Veo que te gusta Para renovar Vida Ya cansada De la fama No en alguien No aburrirse más Mi copa siempre llena Fue el motivo Para encontrarla Y llevarla a otro lugar Ya desnuda Me insinuaba Y no quiero ser Una mujer más Una mujer más Oh Luz y el aire Somos años Sigamos con lo nuestro No hables más No algo Luz y el aire Quato Villar Te quiero Luz y a Más Mi Gracias por ver el video 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 Para no Gracias por ver el video 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 Por favor Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video